¡Suscríbete al canal! Está súper padre, es que a mi amiga le pegan y yo ya ando de metiche diciendo No, tenemos que demandar a tu mamá porque pues no, no se vale que se desquite contigo Ok, o sea que eres ahí como la amiga chismosita que apoya Exacto, sí Eso está bien, amigas como ellas, poquitas Amigas de verdad Dinos, ¿qué opinas tú sobre el alcoholismo? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿Tu punto de vista? No, pues siento que eso está pésimo y ahí también explica yo a mi personaje que es como nerd Que hay grupos de autoayuda para las personas que sufren esta enfermedad porque es una enfermedad Excelente, ¿y crees que es bueno ir a contarle a los papás de tu amiga que pues están mal? Sí O sea, ¿crees como tú como amiga que vas y le vas a contar a ella que está mal o crees que está bien? No, pues sí le contaría que está mal, ¿no? Trataría de... es que yo soy chismosa por naturaleza Ok, pues ya lo escucharon de boca propia señores No se pueden perder este capítulo Dani, invítalos por favor a ver este capítulo Que la verdad se ve que está muy muy bueno Sí, va a estar súper padre y va a ser por las estrellas Exactamente, ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal!